Nosotros consideramos que el presidente Pedro Castillo Terrones se encuentra secuestrado por esta mafiosa, ¿no?, poderes que están dentro de nuestra sociedad imperando. Tenemos que nosotros partir de una premisa. El presidente Castillo es inocente en los cargos que se le imputan. La detención que él ha tenido, la de 18 meses, parte de la línea en que él había leído un discurso, pero no se le realiza un antejuicio. Ahí ya se ha dado el voto del juez González Tapia y también un voto en mayoría. Sin embargo, de la lectura de este voto del juez González Tapia se advierte situaciones que el sentido común deja en apunte que ha sido un abuso lo cometido con el presidente Castillo. Sin embargo, ya se ven frutos a favor. Otro aspecto importante también que tenemos que recalcar es que ya hay dos resoluciones en la ONU a favor del presidente Castillo. Una es la del 26 de marzo y otra es la del 5 de abril. Y esto deja en apunte que el presidente Castillo ya tiene un reconocimiento a nivel mundial de estos aspectos que se le ha hecho un golpe de estado. El presidente actual, legítimo y constitucional del Perú sigue siendo Pedro Castillo. O no es así, doctores. Sigue siendo Pedro Castillo y lo decimos y lo reafirmamos de manera contundente. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Cusco, justamente estamos a las afueras del Coricancha y nos encontramos también con Timoteo Cotipo Oficial y con representantes del comité por la libertad del presidente Castillo. Justamente estamos con el presidente, que es el congresista Pasión Dávila, que nos va a explicar brevemente cómo se ha constituido y cuáles son los puntos que unen a este comité. Muchas gracias, agradecerle a mi amigo Cotipa, justamente con mis amigos Eduardo Pachas y David Maita, abogados del presidente José Pedro Castillo Terrones. Estamos en esta hermosa ciudad de Cusco, justamente donde están nuestros hermanos, que fueron nuestros antecesores históricos, los incas, en Coricancha. Y quiero dejar en claro el trabajo que venimos haciendo como comité por la libertad de Pedro Castillo. En esta situación nos encontramos pues para asistir a un gran rimanacuy que se va a llevar a cabo, organizado por el Consejo Flurinacional del Tawantinsuyo, acá en la ciudad de Cusco. En ese sentido nosotros hemos conformado el comité por la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones con la finalidad de buscar todas las estrategias de defensa. Nosotros consideramos que el presidente Pedro Castillo Terrones se encuentra secuestrado por esta mafiosa poderes que están dentro de nuestra sociedad imperando. En ese sentido nosotros queremos dejar en claro una acción razonable que se dio en el sentido de que el presidente Pedro Castillo había hecho un proclama, pero estos señores se agarraron de ese proclama y ahora lo han vacado sin tener los argumentos suficientes. Y eso tenemos que denunciar y felizmente no solo en el fuero nacional sino también a nivel internacional que seguramente ya va a tener sus frutos y establecer pues al Perú con el presidente legítimamente elegido por el pueblo peruano por los cinco años y ese presidente se llama José Pedro Castillo que hasta actual no hay otra persona quien puede reemplazarla. Si es que eso argumentaran estarían haciendo contra la ley en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía y eso tenemos que denunciar categóricamente. Justamente congresista Dávila y también doctor Pachas, en cuanto al proceso que ya se ha iniciado para lograr la liberación del presidente Pedro Castillo, cuéntanos cuáles son los argumentos digamos que tenemos que comprender con bastante fuerza, en razón que también hay bastante confusión por otro lado. Bueno, tenemos que nosotros partir de una premisa. El presidente Castillo es inocente en los cargos que se le imputan. La detención que él ha tenido, la de 18 meses, parte de la línea en que él había leído un discurso pero no se le realiza un antejuicio. Ya se ha dado el voto del juez González Tapia y también un voto en mayoría. Sin embargo, de la lectura de este voto del juez González Tapia se advierte situaciones que el sentido común dejan en apunte que ha sido un abuso lo cometido con el presidente Castillo. Específicamente González Tapia dice en su voto cómo es posible que a las 13 y 40 se le detenga al señor Pedro Castillo cuando tiene inmunidad. Es presidente de la República, se le apunta con arma pesada, con arma de fuego y tiene inmunidad. Y a las 13 y 42, dos minutos después, en forma paralela y en otro lugar, a escondidas, sin derecho a la defensa, sin derecho a un abogado, sin derecho a tener prueba, sin derecho a ser escuchado, más aún cuando representa él el voto democrático de todos los peruanos en las ánforas. Y él tiene un derecho político, tanto el presidente Castillo para ejercer la presidencia como de todos los votantes. Por tanto, el juez González Tapia advierte y dice no se puede concebir que un estado de derecho, si es que así nos llamamos, que a un presidente de la República, teniendo inmunidad a los dos minutos, se le quite de forma paralela y de forma arbitraria y sea detenido. Luego, tampoco se le pasa al Congreso. Y por el contrario, los otros votos en mayoría, estos votos en mayoría se adjuntan en una sentencia de un congresista. Y este congresista, cuando fue detenido, fue puesto a disposición del Congreso. Y, por el contrario, la sentencia o fundamentos que hacen estos jueces en mayoría fundamentan y dan mejor alcance a lo mencionado por Tapia González. Esta es una sentencia importantísima porque ya se advierte que el propio Poder Judicial busca y tiene jueces probos como el juez Tapia González, que desde acá el Perú tiene que reconocerle su valentía, su profesionalismo, y el Perú tiene que ser agradecido porque son personas que se indignan y se asquean ante la injusticia, porque el Perú no es una persona justa y los jueces del Perú también son justos. Que ahí se traten de presionarlos, asustarlos, amedrentarlos con el poder de turno, es otra historia. Sin embargo, ya se ven frutos a favor. Otro aspecto importante también que tenemos que recalcar es que ya hay dos resoluciones en la ONU a favor del presidente Castillo. Una es la del 26 de marzo y otra es la del 5 de abril. Y esto deja en apunte que el presidente Castillo ya tiene un reconocimiento a nivel mundial de estos aspectos que se le ha hecho un golpe de Estado. Sin embargo, también nosotros tenemos que citar y dejar en apunte que los hechos del Congreso no se remontan al 7 de diciembre como nos quieren hacer ver con la lectura del discurso. Se remontan al momento exacto por el cual se le hace el allanamiento al presidente Castillo en su casa, donde la señora Jennifer Paredes es detenida y sin orden judicial, sin un mandato de un juez supremo, allanan, entran al dormitorio del presidente de la República, de su casa, de su comedor, de sus hijos y ahí se produce el golpe de Estado. Por tanto, ya se ve toda una organización, tanto el Congreso que ejecuta la acción con 101 votos, cuando señala 104, cuando Dina asume el poder, cuando hay 68 muertos y la fiscalía hasta el día de hoy no ha dado ninguna detención. Estos son aspectos fundamentales que rodean. En palabras simples, esta es una película de terror que ha vivido el Perú y que ya los organismos internacionales se están pronunciando. Es también necesario dejar en apunte cómo la Unión Europea, a través de sus diversos cancilleres, han dejado en apunte los 68 muertos. Y también el presidente Petro en la OEA ha señalado que en Perú hay un presidente encarcelado sin sentencia de juez penal en primera instancia. Todos esos aspectos suman para que la libertad del presidente Castillo en el más corto plazo de tiempo sea ejecutada y regresado a su puesto anterior. Doctor, a ver, por favor, me dice su nombre, por favor. Soy el abogado David Rubén Maita de Arequipa. Una pregunta puntual para el pueblo que nos sigue, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la población que está siguiendo todas estas movilizaciones, estas marchas, quiere saber algo en concreto. Ya el doctor Pachas más o menos lo ha mencionado, ¿no? Pero queríamos, con palabras de repente un poco más sencillas, ¿es posible la liberación del presidente y a la vez la restitución por ese lado? Porque algunos nos dicen, sí, puede ser que lo liberen, otros, difícil que lo restituyan. ¿Cómo ve eso, doctor, usted? Bien, nosotros estamos convencidos de que sí es posible la restitución en el cargo de presidente del profesor Pedro Castillo Terrones. Estamos convencidos de ello. Nosotros, por ejemplo, desde Arequipa hemos conformado un equipo de abogados y hemos interpuesto una demanda de amparo constitucional el día 7 de febrero de este año, 2023, y en el petitorio de esta demanda, que hoy día también la vamos a exponer en el Rimanacuy, que se va a llevar a cabo en esta ciudad imperial, en el imperio del Tahuantinsuyo, en la capital del Tahuantinsuyo, que es Cusco. Nosotros hemos señalado en la demanda que la vacancia presidencial que se dio el día 7 de diciembre del año 2022 es absolutamente nula, es absolutamente ilegal, ¿no? Por varios motivos. El primero, porque para dar o para señalar o para decidir la vacancia del presidente de la República en el Perú, se tendría que haber aplicado el artículo 89A del reglamento del Congreso. Es un artículo expreso que dice, ¿no?, cuál es el procedimiento para la vacancia del presidente por la causal de incapacidad moral permanente. Esa es la causal que se le aplicó a Pedro Castillo, incapacidad moral permanente, el día 7 de diciembre pasado. Nosotros hemos señalado que para que se diera esa vacancia válidamente tendría que haberse seguido los cinco pasos que establece el artículo 89A del reglamento del Congreso. Uno, que haya una moción escrita, una solicitud en papel firmada por mínimo 26 congresistas. Nunca lo hubo. Dos, que tendría que tener una fundamentación jurídica y una fundamentación de hecho, que tampoco hubo. Tres, que tendría que tener las pruebas, ¿no?, ¿cierto?, documentales, ¿no?, ya sea en video, fotos, etcétera, etcétera. Y esas pruebas, el cuarto requisito era que todas esas pruebas se le hace de conocimiento de manera inmediata al presidente de la República. Inmediata, así dice la norma. Luego tendría que haberse dado una admisión de la moción de vacancia. En este caso hubo una propuesta de vacancia, que no es moción, del presidente del Congreso, William Zapata. Este caballero exmilitar, militar jubilado, ya lo sabemos, debería haber elaborado una solicitud y debería haber acopiado 26 filos. Nunca lo hizo. Entonces, este señor propone, hace una propuesta de vacancia, pero para eso tendría que, primero, haber pedido una votación para la admisión de la votación, admitir la votación, perdón, la propuesta de vacancia, con 52 votos. Así dice el inciso B del artículo 89A. 52 votos, o sea, 40% del número legal de congresistas. Tampoco hubo esa votación para la admisión de esa vacancia media rara, irregular. Luego, ese mismo artículo 89A, que es largo, tiene más de seis párrafos, establece que si es que el caso amerita hacer una vacancia rápida, inmediata, tendría que tener una segunda votación de cuatro quintas partes del número legal de congresistas. O sea, lo normal es que se lleve a cabo dentro del procedimiento que indica que debe ser tres días después de la propuesta de vacancia, tres días después debía llevarse a cabo la votación y el debate. Pero la norma dice, el inciso D dice, si es que el caso amerita que se realice una vacancia rápida, inmediata, entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente del Congreso? Pedir una segunda votación y llegar a cuatro quintas partes. ¿Y cuánto es cuatro quintas partes? 104. Tampoco hubo esa segunda votación. Luego dice, ese mismo artículo 89A, que luego de la votación de cuatro quintas partes, si es que hubiese habido, no ha habido, ya sabemos, recién se da lugar al debate, perdón, al descargo del presidente de la República por 60 minutos, por él o por su abogado. Tampoco hubo esa citación. Tampoco Pedro Castillo fue citado para que dé su descargo por 60 minutos, a ver cómo establece el artículo 89A, inciso D. Entonces, Pedro Castillo nunca pudo ejercer su derecho de defensa. Tampoco pudo presentar sus pruebas. Simplemente él no sabía que se le estaba vacando en el Congreso mientras él estaba en el Palacio de Gobierno. Entonces, después de los 60 minutos de Pedro Castillo, tendría que haber el debate, el debate de cada congresista, tal como se ha hecho en las primeras dos vacancias de Pedro Castillo. Nunca hubo ese debate. Simplemente hubo votación. O sea, fue un procedimiento totalmente irregular y nuevo. O sea, jamás se dio un procedimiento de vacancia en la historia del Perú de esa manera, nunca. Ese procedimiento que se aplicó el día 7 de diciembre fue sui generis, totalmente extraño, raro, antijurídico. De tal manera que, de esa manera, se dio una vacancia. ¿Y qué dice el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú? Que toda persona, hasta el delincuente más vil, el delincuente, digamos, más cruel, tiene derecho a un debido proceso. Entonces, ¿qué dice el artículo 139, inciso 3? Todo ser humano, todo peruano, tiene derecho al debido proceso. La pregunta que cae de madura es ¿se cumplió con el debido procedimiento parlamentario en la vacancia dada el día 7 de diciembre? La respuesta, todo el mundo la tiene. Como no se dio un debido proceso parlamentario, entonces, ¿cuál es la consecuencia natural, lógica, necesaria? Que esa vacancia es nula. Y si la vacancia es nula, entonces la sucesión presidencial de Dina Boluarte también es nula. Y los actos de Dina Boluarte, los actos presidenciales, también son nulos. Por lo tanto, ¿quién para nosotros, y particularmente para quien habla, el presidente actual, legítimo y constitucional del Perú sigue siendo Pedro Castillo? O no es así, doctores. Sigue siendo Pedro Castillo y lo decimos y lo reafirmamos de manera contundente, amigos. Esa es la postura desde el punto de vista constitucional que nosotros estamos desde Arequipa, ¿no? Sustentando y luchando por ello. Voy a comentar después que ya tenemos fecha de audiencia de la acción de amparo. ¿Saben para cuándo lo han fijado? Para el día 12 de diciembre del año 2023. Imagínense, los jueces de Lima, ¿no? Señalan ocho meses después la audiencia que se va a realizar para esta acción de amparo que hemos planteado. Vamos a pedir una reconsideración, una reprogramación, porque no es justo que tratando de ser un tema tan importante y delicado para el Perú, nos fijen una fecha de audiencia de este tema tan delicado, tan trascendental, histórico, para el día 12 de diciembre. O sea, de acá ocho meses. Así que, pero estamos avanzando. El doctor Pachas, el congresista Pasión Dávila, y otros abogados más están luchando, ¿no? Por la justicia, por el Estado de Derecho y la democracia. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que regrese Pedro Castillo al cargo, no que él quiso, sino que el pueblo quiso que él ocupara, que es el cargo de presidente de la República. En cuanto al presidente Pedro Castillo, muchos se preguntan cómo se encuentra en temas de salud. También muchos se preocupan porque se entiende que si equilibramos a Pedro Castillo, pues todo va a volver como lo que tenía, ¿no? Es decir, su legitimidad como presidente. Y entendemos que de la derecha está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar eso. Entonces sospechan que podría haber también atentado. ¿Cómo se encuentra el presidente Pedro Castillo? Debo decir con toda franqueza, el hecho que es un hombre de lucha, es un hombre sindicalista, y ha venido de una zona rural. Está bien preparado, anímicamente, y creo la buena alimentación que tuvo también en la zona rural, lo tiene en buenas condiciones en el aspecto de su salud. Sin embargo, cuando nosotros vamos a evaluar la condición carcelaria, está pues de lo peor, ¿no? Él es un presidente de la República y no está aprobada ninguna imputación que se viene acusándole. En consecuencia, como persona debemos tener las mejores condiciones. Él está sobreviviendo prácticamente los alimentos, lo que da el INPE, es de lo peor. Él sabe cocinarse, es la gran virtud que tiene, y está cocinándose, y está alimentándose sobre lo que él se cocina. Y eso lo tiene fuerte. Está bien en su condición de salud, anímico, ¿no? Entonces eso, a nosotros nos da fuerzas para seguir luchando por su libertad y su restitución, ¿no? Estábamos trabajando en esa dimensión. Entonces, mira, ahora ya lo cerraron, todo el espacio que tenía donde estaba sembrando sus hortalizas. Ya lo taparon, ahora buscaron un espacio para que reciban a sus visitantes. O sea, ¿qué es él? Es una persona normal que no ha cometido ninguna acción negativa en contra de la sociedad. El delito de haber sido presidente y haber recibido a todo un pueblo al palacio del gobierno, ese es el delito, no creo. Entonces, estos aspectos sí no lo vamos a contemplar. Haremos las demandas internacionales. Creo que estamos en una sociedad de derecho y entonces tenemos que hacer respetar y él se merece estar en buenas condiciones con todo lo que es de la ley. Incluso, lo han limitado las visitas y esos aspectos totalmente inhumanos. No se comunica con su familia, no tiene teléfono. ¿Dónde estamos? Esos aspectos tenemos que denunciar contundentemente, por eso que nuestra población debe saber cómo está el presidente y gracias a la buena salud que ha tenido en su niñez juventud, está bien posesionado y sabe hacer, sabe cocinarse con un buen provinciano y eso lo mantiene en buenas condiciones a nuestro presidente Pedro Castillo. Muy bien, doctor Pachas, así en concreto, sabemos que está por llegar acá al Perú el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabemos también que está ya a punto de salir otros documentos para de una u otra manera pues no, este, dar cuál sería la posición de parte de estos organismos internacionales a los cuales está adscrito el Estado peruano sobre el caso del presidente Castillo. Usted, aclárenos el panorama, cómo está el tema internacional, ahora, ¿tiene relevancia o no tiene relevancia? ¿Es vinculante o no es vinculante? Lo escuchamos, doctor. En primer lugar, agradecer las palabras del presidente Petro que en esta semana ha sido contundente y ha mencionado claramente cómo es que hay un presidente detenido en el Perú sin sentencia de juez penal y ya está detenido y hay que agregar algo más, en pleno ejercicio de su mandato presidencial. Entonces, no hay una sentencia y que la carta de la OEA y así lo ha dicho el presidente Petro debió de haberse activado. Es decir, la OEA ya debió haber actuado desde un primer momento, desde el 7 u 8 de diciembre. Pero hay que agregar algo más que dijo el presidente Petro. Agregó y dijo cuando yo estaba en Lima he sido testigo cómo es que este señor coronel Colchado allanó palacio de gobierno buscando la hija Jennifer Paredes y entró al dormitorio del presidente e hicieron todo un golpe de estado al presidente. Entonces, acá queda evidenciado cómo el presidente Petro delante de él se evidencia pues el abuso y el golpe de estado que lo hizo este coronel Colchado con todos con este fiscal Hans Aguirre Guatoco fiscal provincial y entraron a la vivienda al departamento a la casa al dormitorio del presidente a los dormitorios de los hijos y eso es un golpe de estado de Colchado y esa resolución judicial y ese fiscal Hans Aguirre Guatoco lo cometió y sobre eso la ONU y la OEA tienen que pronunciarse porque de ahí ha venido una suerte de tres vacancias que repetían lo mismo y hostilizaban al presidente Castillo y a eso se agrega también que salía un reportaje en Cuarto Poder Panorama el domingo y el lunes ya le estaban rompiendo la puerta delante de los demás presidentes en la fiscalía y eso es inconcebible porque hay varios candados que la constitución activa pero para el lado del presidente Castillo no hay yo también quiero agregar algo señor periodista como este embajador Adrián Zen en la OEA ha dicho pues cosas sobre el presidente Castillo que sus amigos hoy lo están involucrando con delitos de corrupción yo le voy a decir porque yo soy el abogado encargado de la materia penal y he visto y estudiado acá no hay amigos acá lo que ha habido es un funcionario y en rigor le digo el nombre Eder Bitton quien dijo la fiscal de la nación no tiene tesis de maestría ni doctorado que hizo la fiscal de la nación lo detuvo lo metió preso y estando preso en cárcel le dice va a ser colaboro eficaz y di cosas en contra del presidente Castillo y eso es lo que ha pasado pero cuál era la versión que la fiscal de la nación no tiene tesis de maestría no tiene tesis de doctorado ha pasado el tiempo y el tiempo le ha dado la razón hoy sabemos que el consejo o la junta nacional de justicia la congresista Susana Paredes Susel Paredes ha dicho públicamente que la fiscal de la nación no tiene tesis pero eso se agrega más la propia universidad de la peruana ha dicho que no está la tesis de maestría y doctorado ojo son dos tesis y a esto se agrega que la propia fiscal de la nación no ha presentado ni su tesis ni doctorado y el día de ayer en Gil de Oranel en los 13 ha salido un reportaje de todo el grupo que hizo y salió el doctor Jorge Rodríguez Vélez y mostró su tesis de doctorado ahí está mi tesis yo estuve en el grupo donde supuestamente la fiscal de la nación estaba nunca lo he visto también estuvo el doctor este doctor de la Ollarse que también fue y se postuló como para ser miembro del TC y también dijo que no la conocía ni estaba la señora Patricia Benavides y también mostró su tesis y todo ese grupo señor muestra su tesis porque es un logro que uno pasa a mejor vida y queda como un legado para los futuros profesionales que van a estudiar si tenemos una fiscal de la nación y no muestra su tesis ni le ha mostrado a la junta nacional de justicia que ahora le ha abierto entonces y la propia fiscal y el propio Alas Perona dice no tenemos la tesis la fiscal de la nación señor es un absurdo seguir pensando que una persona que le ha mentido que le ha cobrado que ha utilizado el puesto de fiscal de la nación de fiscal supremo frente a otros postulantes que si se han sacado y sacrificado para sacar su doctorado su maestría y muestran su documento la junta nacional de justicia debería en el acto por lo menos suspenderla sin embargo no lo hace entonces acá la OEA la ONU las naciones unidas la unión europea se han pronunciado y no me van a decir que la señora Susal Paredes es izquierdista fujimoyista es una mujer que ha buscado la verdad y lo dice la verdad ella quiere que aparezca en la tesis de la fiscal de la nación y si no tiene no puede seguir y todos sus actos son nulos voy a agregar algo más el voto del señor González Tapia dice algo fundamental si a las 13 y 40 es detenido apuntado con arma de fuego el presidente de la república que tenía inmunidad y a las 13 y 42 dos minutos después en forma paralela en otro lugar a escondidas sin notificarle sin derecho a la defensa sin derecho a un abogado sin derecho a presentar pruebas y eso no existe en un estado social y democrático de derecho así lo dice el juez Tapia González en su voto yo pregunto por qué la fiscal de la nación que es la que protege la legalidad dijo que esa detención era ilegal mutis mutis por qué la fiscal de la nación no le impidió que ese señor colchado vaya y le pegue al presidente de la república detenido y tuvo que intervenir un general dos generales tuvieron que intervenir para que no lo golpeen al presidente Pedro Castillo entonces señor fue legal o ilegal y la respuesta es que ha habido el abuso más grande contra el presidente de Castillo esto lo ve el Perú lo vemos todos los peruanos pero desde acá es que se tiene que señalar yo saludo a todos los peruanos de buena fe rindo un homenaje a los 68 muertos en especial al señor acá en Cusco que ha fallecido y Rosalindo que ha sido disparado de frente pregunto lo que la OEA pregunta cuántos detenidos hay por la muerte disparo directo a menos de un metro con un fusil sobre este señor ni la respuesta ni uno sin embargo ya en la sentencia Urresti ya en la sentencia Fujimori ya en la sentencia Abimael Guzmán la corte suprema ha mancado una línea el gobernante responde por el antes durante y después en el caso de Urresti pese a que era un hombre de inteligencia en la muerte de este periodista se le ha condenado porque él en el escenario de después debió haber detenido a todas las personas y hoy la señora Dina la fiscal de la nación y lo siento un congresista que votaron para que la señora Dina ingrese al poder son responsables de los 68 muertos y son responsables porque hubo la vacancia y no la sacaron a Dina sobre texto y hasta el día de hoy no hay ningún solo detenido y eso es la injusticia más grande y estamos en el 2023 entonces señores el Perú reclama justicia y esta va a llegar y el presidente Castillo va a ser repuesto sobre el tema el tema de la ONU el tema de la ONU es clarísimo tenemos dos informes a favor el del 26 de marzo y el del 5 de abril y en esa línea el de 26 de marzo la ONU dice el Estado peruano al Estado peruano se le sugiere que al señor presidente Castillo se le haga el debido proceso que el doctor ha explicado que no ha habido y su detención sea de acuerdo a ley el presidente Petro ha dicho que solamente la carta la carta democrática que un presidente en ejercicio solamente puede ser detenido y encarcelado por sentencia de un juez penal dictada y acá no hay ninguna sentencia de ningún juez penal dictado pese a ello se le ha dado la detención desde ahí a nivel internacional y el marco jurídico de la carta democrática es ilegal las dos detenciones la OEA tiene que pronunciarse a favor de algo que es evidente y que nadie puede tapar 68 muertos no hay ni un solo detenido y esto parte de una fiscal de la nación Patricia Benavides que no tiene sus dos tesis que no tiene sus documentos y su nombramiento de ella ha sido ilegal y seguimos en el mismo tema y la fiscalía y el congreso y la señora Dina y la junta nacional de justicia tienen posición de garante en palabras simples responden en criminalidad organizada por las muertes tantos en el escenario de antes durante y después entonces la ONU se va a pronunciar a favor de Pedro Castillo se va a pronunciar a favor de las 68 muertes se va a pronunciar que debe haber responsables y que esto debe y tiene un origen cuando el congreso con 101 votos cuando la ley le exigía 104 le dio la vacancia le dio la vacancia al presidente Castillo pero eso fue el 7 de diciembre y hubo un segundo documento que fue el 12 de diciembre y ahí también cuando dicta San Martín la cuestión previa dice sigue en flagrancia falso el 12 de diciembre no estaba en flagrancia Castillo según el mandato del juez ya tenía detención preliminar porque en derecho si tú estás en flagrancia no tienes detención preliminar pero si tienes detención preliminar no tienes flagrancia y el 12 de diciembre cuando le dictan haber mérito para procesarlo penalmente Castillo estando en flagrancia ya no había flagrancia ya no había urgencia y la prueba de ello es que eran cuatro personas Castillo Bexy Chávez Roberto Sánchez Willy Huertas los tres eran ministros y estaban del mismo hecho a la misma persona y a los tres si se le hace el antejuicio el 23 de marzo y menos a Castillo y a Castillo el 23 lo llaman y le dice el congreso en rigor la señora Lady Camones y le dice Castillo usted es testigo de Pedro Castillo que leyó el discurso y no le vamos a hacer el antejuicio pero lo vamos a poner de testigo entonces hubieron tres escenarios 7 de diciembre que no se le hace el antejuicio 13 del 12 de diciembre que no se le hace el antejuicio y el 23 de marzo que lo cambian lo disfrazan y dicen ya está sustraída la materia eres testigo del imputado Castillo Terrones eso señor lo ve la OEA lo ve la ONU lo ve el mundo y a eso se llama que se está vulnerando el Estado de Derecho y que no hay debido proceso por tanto la OEA la ONU y como ya lo ha hecho la Unión Europea están repudiando la muerte de los 68 muertos y en palabras de los parlamentarios europeos dicen un gobierno que se jacta de ser democrático jamás se sostiene en 68 muertes por tanto ese gobierno debe terminar y debe retrotraerse al Estado anterior esto es que el presidente Castillo debe volver a su presidencia debe hacerle justicia y todas esas personas que han intervenido en las muertes comenzando por la fiscal de la nación que hasta el día de hoy la señora que no tiene tesis de maestría de doctorado no le ha dado ni una sola detención aquel que disparó directamente a las personas a un metro de distancia yo soy convencido como abogado de que la justicia llega y que es cuestión de horas que el presidente Castillo va a ser repuesto gracias hay un tema que has podido mencionar sería bueno también esclarecer en cuanto a la presencia del representante ante la OEA del gobierno peruano de Dina Bolardo vamos a decirlo Gustavo Adrianzén en su intervención ante la OEA ha dicho dos cosas que ha llamado la atención no sé si nos puede también ayudar a comprender seguramente ha dado seguimiento es en cuanto cuando dice que hubo un golpe de estado pero al mismo tiempo dice que no se concretó porque las fuerzas armadas y no dio entonces uno dice en sano juicio hubo un golpe de estado ¿cómo podemos evaluar esa afirmación de representante ante la OEA de Dina Bolardo? le agradezco que me dé la oportunidad de contestarle al señor Adrianzén por su medio yo le voy a contestar en primer lugar nunca ha habido para el señor Adrianzén son los amigos que lo han delatado al presidente no no señor Adrianzén se equivoca acá son funcionarios del palacio de gobierno que los metieron presos y estando presos los torturaron y estando torturados le echaron la culpa al presidente de muchas cosas que el día de hoy no pueden probar y le voy a decir por ejemplo una de ellas en un supuesto soborno del caso Petro Perú que se le pagó dos millones de soles al presidente hasta el día de hoy no pueden probar de dónde salieron los dos millones de qué cuenta de banco de qué caja de qué empresa de qué cuadro ese dos el supuesto e hipotético beneficiario el señor Samir Abouyadet negó haber pagado un sol y negó haber tenido ese dinero tres el señor Bruno Pacheco no aceptó que le ha pagado al presidente cuatro el presidente de la república no tiene ningún desbalance ni una cuenta ni un dinero que sea por cuatro millones en palabras simples en la ruta del dinero de los cuatro millones o de los dos millones no hay ni un solo sol probado entonces eso hay que ser objetivo entonces si le van a decir corrupto al presidente Castillo pruébele un solo de dos millones si no le puedes decir entonces di que estás diciendo cosas que no puedes probar pero ese es un tema otro aspecto fundamental también en el tema de las licitaciones se dijo que el presidente había puesto funcionarios para direccionar las licitaciones en el caso del puente tarato los funcionarios para que se hagan estas licitaciones salen publicados su designación y son publicadas con fecha cierta y las fechas ciertas corresponden al gobierno anterior al señor presidente Pedro Castillo por tanto ahí también hay otra mentira del señor Adrián C otro aspecto que también quiero señalar que el presidente hizo un golpe no es completamente falso porque el presidente da un discurso pero como ya le he dicho la historia nace del día en que le hacen tres vacancias por los mismos hechos la historia nace cuando entra colchado al dormitorio del presidente de la república con una resolución de un fiscal Juan Saguirre Huatoco y son los del servicio de inteligencia de rigor la señora Carla Mercado quien hace el acta yo estuve ahí en esa diligencia y vino colchado como matón barato que es y rompió el acta entonces ahí está el golpe de estado ahí está la resolución al señor colchado se le denunció inspectoría ¿qué le pasó? nada a los jueces a ese señor Juan Saguirre Huatoco y esos dos jueces que dieron el voto pese a que no eran supremos y se metieron a investigarlo al presidente de la república ¿qué les pasó? nada entonces el presidente de la república le hizo el golpe él o el poder judicial con la fiscalía ya le estaban haciendo el golpe en estas intervenciones cuatro al presidente de la república le decían todos los insultos los sábados y domingos le pongo su sobrino Kevin jugaba fútbol y que él era un empresario que había después de jugar fútbol ganado 500 millones como presidente Castillo yo fui y presenté la querella al poder judicial un año un año y no declarado inadmisible la querella un año después el señor Beto Ortiz le dijo que Castillo había mandado matar a Samir Villaverde en el penal Samir Villaverde hasta el día de hoy está vivo nunca se le mandó matar nadie yo lo quereía al señor Beto Ortiz entregué la demanda pasó un año y el juez igualito señaló entonces cuando el presidente Castillo le sacan un reportaje falso viene toda la fiscalía en 5 minutos te rompe la puerta y entra pero cuando el presidente dice ese hecho que ha sacado ese canal es falso y yo querello un año para decirte que no cuando el presidente Castillo lo detiene y lo van a abacar y la ley pide 104 votos no con 101 se toman el selfie y luego el pueblo se levanta y hay 68 muertos que dice la ley entonces acá señor periodista no es solamente el congreso acá también han estado los medios de comunicación ha estado el poder judicial la fiscalía ahora el doctor presenta una acción de amparo y cuando le dan fecha en diciembre sin embargo la fiscalía dice ah ha aparecido el español que era el que tenía que se escucha ha aparecido el español que el español tenía que hacer allanamiento y tenían que allanar y en 5 minutos le dan la orden y rompen la casa del español rompen la casa de todo y quien es el agraviado el señor colchado y quien es el que investiga el señor colchado puede un oficial que supuestamente lo van a matar el mismo investigar la respuesta es que no pero lo que no le dicen y si está en el expediente es que había otro español y que había venido un colombiano a denunciar y había ido a la Divincri a terrorismo y Divincri y la sección de terrorismo investigó y llamó al fiscal y ese español que este colombiano habla es otro español diferente que el fiscal archivó porque supuestamente iban a matar a la fiscal del nación lo iban a matar a colchado lo iban a matar a Marita Barreto que el día de hoy no le ha pasado ni una mosca a Filebate no solamente estas tres y que este español tenía entonces que sucede como lo había archivado el fiscal y eso no lo dicen este señor colombiano aparece por segunda vez sin contar el antecedente de este archivo que ya está en la Divincri que está en la Dinandro perdón en la 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 y aparece el español y el español le rompe la puerta y sale y el mismo colchado va y se posa y pone todo cuando la ley prohíbe si tú eres agraviado funcionario público tú no puedes investigar entonces ese español es el invento más grande que hay ese español que le dicen iba a matar acaso le han encontrado arma que iba a chuponear donde están los aparatos que iba a chuponear que se fue a Panamá a comprar y compró algo trajo algo hay un audio hay un video aquí chuponeó y sin embargo esa investigación si va como pues bien te popa obvia lo que hizo la Dincote entonces el Perú tiene que estar en apunte quién es el verdadero crimen organizado los medios de comunicación que sacaban y en 5 minutos 10 minutos llegaba el fiscal y te rompía la puerta en presencia del presidente Petro que el presidente Petro se quedó asombrado y hoy en la OEA lo cuenta la respuesta es señor periodista que el presidente Castillo a él le han hecho el golpe desde que salía los medios de comunicación desde que la fiscalía no le daba valor a ninguna de las acciones que tomaba y ahí tenemos todo el antecedente por eso que el presidente hace una proclama sabiendo y conociendo que el ejército ya lo había anunciado por el tema de los ascensos injustamente también porque todos los que habían venido del ministerio del interior del ministerio de defensa todos estos habían ascendido en la misma línea el presidente no cambió a ningunos sin embargo ya los militares y la policía habían manifestado que no lo iban a apoyar entonces el presidente sabía eso entonces la historia tenemos que contarla de forma larga y tenemos que señalar oye presidente Castillo es un preso y eso fue el origen dado por los 101 votos y el abuso más grande que hizo el congreso y el congreso es tan responsable de los muertos como Dina que mandó porque el congreso cuando lo mandó a Dina a que la vaque el congreso no la vacó por pese a que habían los 68 muertos y ahí ellos tienen que responder también es lo que yo le puedo dar la información ya estamos en la recta final pabe nos ve si quieres solamente quería doctor Pacha comenzando el tema internacional así en concreto porque muchos se preguntan y han habido incluso discusiones sobre el tema de que es vinculante o no o realmente el estado tendría que hacer este caso a lo que plantea el informe de la comisión interamericana de derechos humanos o otro informe internacional por supuesto que está obligado la corte interamericana y ya tenemos sentencia no solamente en Perú sino en toda América Latina vea usted toda la sentencia de la corte interamericana el caso Perú versus el caso Flores Flores Ramos el caso de Venezuela versus Ciudadano el caso de México no solamente el Perú está vinculado y obligado a seguir sino todos los países de América Latina que hacen jurisprudencia crean y los derechos entiéndase algo los derechos el código penal sanciona al delincuente pero el código procesal penal en la corriente del debido proceso en la línea que ha explicado el colega el doctor de acá de Arequipa defienden al inocente cuando nosotros decimos el debido proceso que debió haberse seguido su derecho a la defensa su derecho al abogado defensor su derecho a ser oído su derecho a representar pruebas el derecho al antejuicio no es el derecho de Pedro Castillo es el derecho de todos los peruanos inocentes porque mañana más tarde cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos caer presos y el debido proceso es nuestro escudo frente al poder y abuso del Estado entonces en palabras simples si no defendemos el debido proceso de Pedro Castillo y que la corte interamericana le dé como peruanos nunca vamos a defender el debido proceso y el derecho de usted ciudadano de su hijo de su mamá de su papá de su familiar cuando este caiga preso porque mañana cuando caiga preso le diga oiga yo tengo derecho a un abogado defensor oiga yo tengo derecho a que usted no me apunte oiga yo tengo derecho a que usted no me golpee oiga yo tengo derecho a que la detención tiene que ser legal oiga yo tengo derecho a que se me lean a mis derechos ese derecho es del ciudadano del inocente el debido proceso ampara al inocente y es el derecho de todos los peruanos estos absurdos que dicen no le vamos a hacer caso a la corte interamericano o que nos vamos a retirar la corte interamericano le estaríamos quitando el derecho a usted ciudadano a su hijo a todos aquellos a los empresarios que vienen acá a invertir al Perú cuando viene y dice que quiero invertir millones y quiero ver la seguridad jurídica entonces que seguridad jurídica podría existir en el Perú si la corte interamericana te dice oiga usted se ha equivocado en esto y usted tiene la situación pero esto no queda ahí se activa también que aquellos que no hacen van a ser llevados ante la corte penal internacional en la línea de que pueden ser sancionados por delito de lesa humanidad y no tanto por los que han disparado que en primera línea responderán sino a aquellos que también teniendo la posición de garante y teniendo el deber de actuar y en el deber de que no lo hicieron responderían también en la calidad de autores en esa línea el Perú está obligado a cumplir la orden nos guste o no nos guste porque no es el derecho de Pedro Castillo es el derecho de todos los peruanos inocentes que cuando caigamos en un proceso o caigamos en desgracia el debido proceso es el escudo que nos va a defender si se lo hicieron a Pedro Castillo Terrones y se lo hicieron a él siendo presidente y la corte interamericana anuló esa sentencia amparará a todas aquellas personas que también sean detenidas no tengan derecho a un abogado defensor no tengan derecho a poder defenderse no tengan derecho a hacer prueba si el juez internacional lo declara nulo para que otro ciudadano que le haga lo mismo también será declarado nulo gracias es decir es la defensa de la institucionalidad que representa el presidente Pedro Castillo y que no se vuelve a repetir con otros presidentes que pueden ser electos por el pueblo y pueden repetir también el Congreso de la República por Ministerio Público avaluado por Poder Judicial y eso implica que también están violando los acuerdos que han firmado con organismos internacionales claro el desprestigio si es que el gobierno peruano no acatase la sentencia de la corte interamericana el desprestigio sería gigantesco desde muchos puntos de vista todos los países que forman parte de la OEA todos los países de Sudamérica de Hispanoamérica ya no querrían hacer ningún tipo de tratado económico o de libre comercio con Perú ¿no? porque todos tendrían que tomar una posición de desacato del gobierno ¿no? entonces el Perú quedaría desprestigiado ¿no? ante el mundo ante la OEA ante los países sudamericanos las exportaciones empezarían a a temblar ¿no? habría un perjuicio económico gigantesco entonces yo creo que no se van a arriesgar a eso porque no se van a perjudicar este grupo de golpistas de Colchado la Fiscalía de Perú no se van a perjudicar millones de peruanos somos 33 millones de peruanos y hay miles de microempresas y cientos de empresas que no van a querer mancharse o poner las manos al fuego por un grupo de golpistas y delincuentes así que esas serían las sanciones las consecuencias a nivel económico a nivel internacional el desprestigio el turismo el comercio etcétera así que ellos no se van a arriesgar a eso definitivamente porque el Perú ya es un país que está inmerso en el mundo global ¿no? el Perú ya no es una isla ¿no? hace muchos años ya que tenemos la globalización por lo tanto las sanciones serían catastróficas si es que este gobierno de Dina de la señora Dina no digo la presidenta por cierto jamás le diría presidente a esta señora la señora Dina que está ejerciendo el poder de manera fáctica ¿no? si es que desobedece y desegata estaría perjudicando a miles y miles y millones de peruanos empresarios y profesionales e instituciones del Perú le preguntaríamos justamente el tema de los obstáculos así que nos puedan mencionar ¿no? yo sé que podríamos hablar de cada uno y ojalá que nos pueda dar la posibilidad y la oportunidad de hacerlo todos los impedimentos obstaculizaciones digamos que han tenido en la defensa legal el presidente Castillo y la amenaza que hayan podido recibir también ¿no? esa queremos saber también con bastante claridad a ver ya rápido bueno en el caso concreto de lo que desde los abogados del equipo que hemos visto en primer lugar les comenté nosotros interpusimos la demanda de amparo para anular la vacancia el día 7 de febrero la ley dice que en 15 días tenían que calificarla y señalar fecha para audiencia ¿saben qué pasó? que no pasó 15 días sino pasaron dos meses para que califiquen la demanda para que la provean nuestra demanda y lo peor del caso es que ahora no y hemos tenido que para que se provea ahora hace poco 5 8 de abril perdón 8 de abril recién se ha proveído nuestra demanda o sea 60 días después miren a esa demora luego pero para que nos den una respuesta hemos tenido que hacer una queja el día 31 de marzo escrita ante la oficina de control de la magistratura de Lima hemos tenido una queja escrita contra el juez que no quiere calificar nuestra demanda contra el secretario y el especialista luego de hacer la queja el 31 de marzo de este año recién el 8 nos notifican con la primera resolución ahora ya nos calificaron con la resolución de admisibilidad se llama esta y debían señalar fecha lo más antes posible porque es una acción de amparo es una acción de garantía rápida y urgente y saben que nos fijan fecha de audiencia no para acá 15 días sino para de acá 8 meses o sea en diciembre entonces yo creo que acá está clarísimo el poder judicial está tomando una postura absolutamente incorrecta está siendo parte como dijo el doctor Eduardo Pachas está siendo parte de este grupo de golpistas y de antidemócratas y el único que puede salvar al Perú de esta gente es el pueblo son las organizaciones sociales se han habido amenazas como usted ha dicho bueno obviamente yo sí quiero señalar lo siguiente está prohibido que el servicio de inteligencia investigue sin embargo el servicio de inteligencia todos los casos todos los colaboradores eficaces lo está investigando específicamente el señor Colchado la señora Carla Arenas y todos los que intervinieron en la casa de Jennifer son del servicio de inteligencia y es más ¿quién dice que son del servicio de inteligencia? el propio Mariano González ministro del interior que lo nombró que estando prohibido que el servicio de inteligencia haga acciones o actos de investigación lo realizó sin embargo pese a que está prohibido por la ley lo hace y los nombres ahí están usted busque el señor Colchado Harvey Colchado la señora Carla Arenas son del servicio de inteligencia y eso ellos están prohibidos por ley dos el presupuesto estando el servicio de inteligencia y teniendo una partida del ministerio del interior para que se haga acciones de inteligencia como el el tema de la seguridad nacional esas acciones esa partida de dinero ha servido para crear al famoso español que el español lo iba a matar a Colchado o sea han creado todo un presupuesto para victimizarlo a Colchado a la fiscal de la nación a la fiscal que no tiene tesis de maestría ni doctorado y no se sabe por qué tiene hasta ahora en ese lugar y sigue firmando todas las resoluciones y esta señora Marita Barreto Marita Barreto quien ha creado y han inventado a los colaboradores eficaces porque ahora ninguno de esos colaboradores puede demostrar dónde están los aparatos de chuponeo del supuesto español y cuándo y dónde es que los iban a victimizar a la fiscal de la nación dónde están las armas dónde está el material dónde está el seguimiento reglaje no existe y lo que no quieren demostrar es que la Dincote ya había investigado ese caso con un fiscal y ya lo había archivado el tema del español y en ese caso el español era otro español y ahora han sacado un segundo español entonces a su pregunta qué dificultades hay es que esto es temerario porque acá se está inventando cosas y se está gastando presupuestos millonarios creados por el servicio de inteligencia y el señor Adrián Ceng en la OEA debió haber partido de una primicia puede el servicio de inteligencia investigar a un presidente de estado para hacer venganzas políticas o armar expedientes falsos la respuesta es que no puede esta señora fiscal Marita Barreto acostumbrada a armar colaboradores eficaces y sembrar pruebas puede ser que no ya esta señora Marita Barreto en otros casos en el 2015 cuando era su enemigo le ponía colaboradores le armaba y le ponía varias cosas y atacaba a esta persona y lo vinculaba 10 años a un juicio entonces que dificultades hemos tenido que todo es ilegal señor periodista y que ya la OEA la ONU y los organismos internacionales tienen que tomar cartas en el asunto porque no se puede permitir que la democracia caiga y que los golpistas vengan a victimizarse no van a cambiar las matemáticas tuvieron que tener 104 votos y tuvieron 101 y es la base jurídica el reglamento del congreso artículo 89A pero ese es para el día 7 de diciembre porque el día 12 de diciembre ellos tenían que igualmente hacerle el antejuicio al presidente Castillo para que habiliten haber causa penal y el día 23 de marzo del 2023 cuando ya había una prisión preventiva 18 meses y había otra de 36 vale decir que no había flagrancia lo traen a Pedro Castillo con el cuento y que demuestra su ánimo y capacidad intelectual que Pedro Castillo es el testigo de Pedro Castillo en la línea de que había leído el discurso el 7 de diciembre pero que habían tres Bexy Chávez Roberto Sánchez y Willy Huertas que tenían que hacerle el antejuicio entonces si son cuatro y donde existe la misma ley y donde el presidente de la república tiene la representación de todos los peruanos es elegido en elecciones populares y en las urnas en rigor la constitución le pone más candados para darle seguridad jurídica ¿cómo es que a él que tiene el derecho y la representación de todos los peruanos los candados jurídicos no funcionan y que a los congresistas o a los ministros que no son elegidos por el pueblo que son de puesto de tipo político y puesto por el presidente a ellos si se les activan los candados y se le hace el antejuicio ese razonamiento es irracional desproporcional y es un insulto a la inteligencia de cualquier peruano y la señora Lady Camoni dice no sé qué profesión tenga pero como es del hecho 7 de diciembre es testigo de Pedro Castillo Terrones imputado o sea hay un testigo que es imputado de un mismo hecho lo cual no existe en la legislación peruana entonces en línea general señor qué dificultades hemos encontrado todas porque el estado de derecho no se respete gracias en cuanto a la amenaza también con la cita por la señora Dávila ¿no? ¿alguna amenaza recibe el grupo que usted está digamos llevando adelante para buscar la libertad del presidente Pedro Castillo y la restitución también? claro mira hay que ser bastante objetivos en este tema no solo a quien les habla nosotros tenemos amenaza de todo nivel político incluso ellos nos acusan yo salvo a defender al presidente para decir la verdad diciendo la verdad de todo lo que ha ocurrido y lo que está establecido en las normas pero sin embargo ¿de qué nos acusan? que nosotros estamos incitando a la violencia estamos incitando a la huelga a la situación a la población no lo único que hacemos nosotros es decir la verdad y eso no le conviene porque ellos saben que están haciendo una acción contraria a lo que dice la ley entonces no quieren que las autoridades o los perros internacionales que se enteran lo que viene pasando en el Perú entonces ¿qué hacen con nosotros? nos nos cuestionan de lo que algo decimos con la finalidad de no decir nada y eso también es una amenaza entonces ¿cuántas cosas seguramente está amenazándose en contra de nosotros con la finalidad de callar por eso que ha habido la reflexión a todos nuestros hermanos con la finalidad de no permitir que ellos expresan lo que sienten por eso ha habido los asesinatos para a todos callarla entonces esos aspectos está claro y nosotros tenemos que denunciar si creemos que es un país democrático hay que respetar todos los fueros todos los derechos y sobre esa base sí podemos establecer y decir que es que es un país democrático Pedro Castillo sí ha respetado todo y ha sido una persona que ha establecido la democracia como corresponda por eso están culpándole a no a Dina Valguarte agotaronla ¿no? al presidente del Congreso de toda esta matanza que se ha dado en el Perú y tarde o temprano tendrán que ir a la cárcel eso es su destino y hay que decirle con sinceridad entonces estábamos trabajando sorteando todas las amenazas y defendiendo la verdad y continuaremos hasta el final porque la verdad no se puede callar muy bien ahí están nuestros compatriotas que han asumido la defensa del presidente Pedro Castillo palabras finales cada uno por favor breve nomás adelante el doctor Pachas y después de Pasión Dávila y el doctor también de Arquipa cuéntense un poquito más bueno en primer lugar agradecerle a ustedes señores periodistas la prensa alternativa que siempre difunden mi solidaridad y estoy con todas las personas con los 68 muertos hijos familiares con los heridos y también estoy con el fallecido acá en Cusco que hasta el día de hoy no hay un detenido no hay pericia balística y la fiscalía brilla por su ausencia sin embargo las autoridades nacionales e internacionales deben tomar apunte de esta situación y cuando el presidente Castillo que pronto será regresará al poder también hará justicia a estas personas entonces gracias por su atención y siempre a la orden y a vuestra disposición agradecer a ustedes por permitirnos expresar en este lugar histórico de Coricancha en Cusco lo que es parte de nuestro pueblo es parte de nuestra historia que han dejado legados históricos nuestros incas y eso hay que reconocer hoy nosotros tenemos que denunciar contundentemente esta acción dictatorial que viene implantándose en el Perú en ese sentido agradecerles a ustedes a todos quienes estamos acá y desde acá invitarles también a toda nuestra población del Cusco que asistan a este gran Rimanacuy que está organizando el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo que es el brazo político que ha nacido en defensa del presidente Pedro Castillo Terrones muchas gracias bueno por mi parte amigos de la prensa alternativa quiero en primer lugar saludar de manera muy especial a todos los abogados tanto de Lima en mayor cantidad como el doctor Eduardo Pachas el doctor Wilfredo Robles el doctor Ayala el doctor Bustamante de verdad perdónenme si me olvido algunos nombres he conocido a varios abogados que están luchando día a día por la democracia por la justicia por el respeto al Estado de Derecho en Arequipa tenemos un grupo también de abogados la doctora Mercedes Cuti que es con la que hemos interpuesto la demanda hemos conformado un equipo en Arequipa que se llama Escuadrón Jurídico por la Democracia y con ese equipo de trabajo en Arequipa estamos realizando varias acciones legales de difusión de orientación hacia la población también quiero felicitar a personajes importantes de la política como acá el congresista Pasión Dávila quien es el que está liderando incansablemente las acciones coordinando con la prensa con los abogados con los dirigentes de muchas regiones del Perú por ejemplo hoy día se está coordinando este gran evento del Rimanacuy en Arequipa se hizo el día 4 de abril en Arequipa el noveno Rimanacuy y hoy día hoy día 22 de abril día de la tierra se hace este décimo congreso del Rimanacuy de verdad que es importante es alentador saber que muchos ciudadanos dirigentes líderes muchos abogados estamos trabajando por una sola causa por recuperar la democracia por salvar la democracia que está tomada en este momento está secuestrada la democracia por salvar a nuestro presidente no por él en sí sino porque él representa la democracia en nuestro Perú sigamos adelante amigos sigamos organizándonos y sigamos sumándonos a esta causa gracias muy bien muchas gracias de aquí se despide Pable del canal Yachi Huasi y también Timoteo Cutipa y nos despedimos con nuestra lengua originaria ¿no? Tupananchicama es decir hasta otro encuentro desde aquí de Cusco para todos nuestros compatriotas compartan el video suscríbanse al canal y también pasen la voz a todos nuestros compatriotas Tupananchicama a todos Tupananchicama Tupananchicama Gracias.